un saludo tengan todos los amantes del boxeo les doy la bienvenida a un nuevo programa gancho de derecha a principios de este año precisamente el mismo primero de enero gancho de derecha publicó su listado de los 10 mejores libra por libra del boxeo en aquella oportunidad expliqué algunos detalles que hoy voy a ratificar por ejemplo recordar que un listado libra por libra depende de la apreciación de quien lo conforma que una lista de este tipo puede variar en pocos días y depende de los resultados más recientes de los boxeadores que la componen y que generalmente se tienen en cuenta además de la trayectoria de cada boxeador su última o sus dos últimas peleas así como la importancia de las mismas y que un libra por libra no depende para nada de que sea un boxeador estilista o fajador sino de la apreciación de acuerdo a los resultados recientes sin embargo generalmente esas listas de los mejores libra por libra coinciden en cuanto a nombres en un 90% en lo que sí podrían diferir más es en la posición que ocupen estos boxeadores que es lo que generaría la polémica también siempre recordar que estos listados son muy dinámicos y a lo mejor hace un mes un boxeador estuvo en el listado y hoy no lo está la lista que publiqué en enero es distinta a la de hoy ocho meses después y será diferente a la que se publique el año que viene esto es importante que quede claro ahora bien mi lista de los mejores libra por libra es la siguiente y comienzo por el número 10 que a mi entender es el americano deontay wilder el número 9 es el tailandés sorrun visai el número 8 es el inglés anthony y ochua el número 7 el americano error spencer el número 6 es el californiano mikey garcía el número 5 es el kazajo genadi golovkin en el número 4 voy a ubicar según mi apreciación al americano terence crafford en el número 3 tengo al mexicano saúl canelo álvarez en el número 2 tengo al ucraniano olexander juzik y en el número 1 repito como en la lista anterior de enero con el también ucraniano basil lomachenko esa es mi lista de los 10 mejores libra por libra en este momento en el 11 y en el 12 ubico al colombiano el eider álvarez y al japonés naoya y no we pero la lista es de 10 no de 12 y esos son mis 10 libra por libra de antemano pienso que a lo mejor algunos ponen el grito en el cielo no por los nombres de quienes integran la lista sino por la posición de algunos de ellos aclaro que en mi lista coinciden en más del 90% los nombres que aparecen en la mayoría de otras listas publicadas por otros medios y expertos pero por ejemplo en la mayoría de ellas por no decir en todas aparecen en el 1 y en el 2 basil lomachenko y terence crafford cosa en que yo difiero en parte y otro nombre con el que tal vez no coincidan muchos es con el de olexander juzik pero menos aún en la posición número 2 en que lo tengo ubicado creo que he sido el único que lo ha ubicado ahí el nombre de juzik aparece en algunas listas ya pero de la mitad hacia abajo yo voy a exponer las razones por lo cual lo tengo como el segundo realmente no es que yo quiera sobresalir de la media y quiera ser excéntrico pero recuerden que no me gusta caer en la repetición cuando creo que no es adecuado cuando crea necesario repetir porque es lógico pues repito como he repetido con lomachenko como número uno igual que casi todos pero aunque la mayoría tenga crafford en el 2 en el 1 mantengo mi criterio de que hasta que crafford no haga no una pelea grande sino cuando enfrente a un rival competitivo al menos lo pongo en el 1 o en el 2 por su excelente boxeo pero creo que si consideramos las más recientes actuaciones de los boxeadores canelo álvarez independientemente de lo que yo haya opinado sobre el resultado de su última pelea dicho resultado frente a golovkin en ese gran combate para mí debe prevalecer sobre la exquisita técnica de crafford que impone sobre rivales muy inferiores y en cuanto a jose en el 2 les explico por qué tanto los latinos como los norteamericanos a veces pensamos que donde único se vende y donde único están los más grandes boxeadores debido a que somos latinos es aquí en américa pero señores no debemos ser tan orgullosos en ese sentido en la otra parte del mundo allá en muchas partes de europa el boxeo es una fiebre allá se vende tanto o más que acá y pueden comprobarlo en los eventos donde aparecen hombres como anthony y ochua el mercado europeo es enorme es inimaginable aquello los boxeadores europeos a veces no se conocen por acá pero son grandes boxeadores y si aquí se habla de los de aquí los de allá atraen un mundo y son muy famosos también y olexander yusick es un caso típico a él en otros listados lo tienen más abajo o no lo consideran primero por lo que les dije que no es de por acá y no sólo eso sino que no ha tenido rivalidad con gente de por acá lo que le resta fuerza mediática en esta área diferente a lo machenco que es de allá pero es el uno para la mayoría por ser muy mediático en todas partes sus últimas siete u ocho peleas las ha tenido frente a latinos eso influye tal vez a yusick no lo consideren como yo por tener pocas peleas tal vez por haberse consagrado y haber obtenido el gran premio en una maravillosa super serie mundial de boxeo que mucha gente no la siguió por acá y la televisión mucho menos una serie donde yusick enfrentó a los mejores del mundo en la división crucero y lo más importante tengo a yusick en el 2 por un curioso detalle si lo machenco es el 1 para casi todo el mundo pues les aseguro que yusick es el mismísimo lo machenco con 80 o 90 libras de más véanlo pelear un boxeador con un boxeo total lo mismo se faja como hizo contra mayris briedis o boxea al mejor de los estilos como hizo contra murad gasiev a quien le diera una disertación de exquisito boxeo y técnica para ganar el trofeo entonces si lo machenco es el 1 y como yusick es un lo machenco grande lo pongo en el 2 así de sencillo señores no quiero diferir tanto del resto pero esa es mi opinión mi próxima lista quizá tenga una mayor coincidencia con la mayoría en cuanto a la ubicación de los boxeadores pero amigo cuál es su lista déjela debajo en los comentarios muchas gracias quiero saludar a julio romero allá en córdoba españa a la amiga ala berrios a kevin piñón y a padrinos serrano gallardo gracias por visitarme bendiciones amigos suscríbanse a este canal y si desean contactarme háganlo a través del correo electrónico boxeando arroba yahoo puntocom nos vemos próximamente en otro programa gancho de derecha y y Gracias por ver el video.